Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición, podré saludarte hoy 24 de noviembre. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Un Glorioso Día. La cita bíblica la encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aunque ya una carta de cumpleaños va en camino, escribió Dietrich a su enamorada, no puedo resistir escribirte de nuevo. De hecho, me gustaría escribirte una carta de cumpleaños cada día. Quien escribe es Dietrich Bonhoeffer, pastor, teólogo, profesor universitario y en ese momento prisionero de Hitler. La enamorada es Mary Bonhoeffer, su prometida desde enero de 1943. La carta de felicitación por su cumpleaños sirve también para agradecerle a María por el ánimo que sus cartas le han dado y para decirle lo mucho que siente no poder decirle esas cosas en persona. Todavía tendré que seguir escribiendo, le dice, pero ¿durante cuánto tiempo? La verdad es que no escribiría por mucho más tiempo. El 9 de abril de 1945, Bonhoeffer moriría ahorcado por los nazis en el campo de concentración de Flossenberg, Alemania. Tenía solo 39 años. Una vida, por cierto, muy corta. Pero, ¿cuánta inspiración para todos los que estuvieron en contacto con él, incluso en la prisión, tanto en la cárcel como en los campos de concentración donde estuvo recluido? Bonhoeffer ministró a los enfermos y a sus compañeros de prisión, al expresar palabras de ánimo a los ansiosos y deprimidos y compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo. Se cuenta que incluso los guardias encargados de vigilarlo fueron grandemente impresionados por su conducta, a la vez abnegada y valerosa. De hecho, fueron esos mismos guardias los que ayudaron a sacar de la prisión las cartas y los escritos de Bonhoeffer que hoy podemos leer. ¿Por qué Bonhoeffer tuvo que morir tan joven, de una forma tan violenta y en manos de un régimen tan cruel? ¿No podía Dios haber conservado su vida? Pocos días después de su muerte, el campo de concentración en Flossenberg fue liberado por los aliados. Unos días más y su vida se habría salvado. Pero no ocurrió así. ¿Por qué? Quizá la respuesta está en la carta a María. Ahí le dice que Dios altera nuestros planes para que se cumplan los suyos, los mejores planes que Él tiene para nosotros. Quizá, pero hay una cosa que sí sabemos. Sin la sombra de una duda, aunque ahora vemos oscuramente un bendito día, veremos cara a cara. Ese día, las cosas difíciles de entender recibirán entonces explicación. Y, donde nuestro entendimiento finito no descubría más que confusión y planes fallidos, veremos la más perfecta y hermosa armonía. El Camino a Cristo, capítulo 12, páginas 169 y 170. ¿Cuánto falta, Señor, para ese glorioso día? Que tu oración esta mañana sea, bendito Dios, cuánto anhelo el día glorioso, cuando todas nuestras dudas serán aclaradas. El día, cuando finalmente veremos el rostro de nuestro amado Salvador. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Devoción matutina para adultos, nuestro maravilloso Dios, una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima!